Bueno, buenas tardes nuevamente a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá, por también tener la paciencia de estar acompañándonos en este proceso, que para el Colegio de Trabajos Sociales es un orgullo, ¿cierto? El orgullo es tratar de recopilar, contener material que hace un registro histórico de nuestro pasado, de nuestro quehacer profesional y de nuestra evolución como seres humanos, ¿cierto? Desde un tiempo tan oscuro, tan distante, ¿cierto? De repente, pero tan macabro para la historia de este país. Han habido personas valientes, ¿cierto? Que han logrado registrar esto, para que las nuevas generaciones nos vayamos enterando y nos vayamos incluyendo acerca de lo que pasó en un momento de nuestra historia, tuvo esa connotación dramática, terrible, negra. Y por eso que el trabajo social ha adquirido un rol fundamental, ¿cierto? De ser protagonista y partícipe de este registro histórico. Y hoy día nos sentimos, como les digo, doblemente orgullosas de contar acá, en esta presencia, con una trabajadora social. Vamos a hablar de ella, ¿cierto? Intensamente y detalladamente, que ha sido una trabajadora infructuosa del registro, de la historia de este país. Y eso tiene un valor asociado innegable. Gracias por tu regalo, ¿cierto? Por tu presencia y por tu aporte, Rosana. Vamos a empezar, vamos a dar la palabra aquí a nuestra dirigente. Estamos en la casa del colegio, la casa de todos ustedes, ¿cierto? Y vamos a dar la palabra a la señora Violeta Flores, Flores, que es nuestra presidenta nacional recientemente elegida, que nos va a dar unos saludos al respecto. Bueno, primero saludarlos a todos y a todas. Un poco incómodo. Este es una... ¿Está bien ahí? Ok, disculpe. Bueno, saludarlos a todos y a todas. Y creo que esta es una especial ocasión, como señalaba recién Mireia. Saludar en primer lugar a todas las colegas históricas también de nuestro colegio. Y de quienes efectivamente acá no solamente hay personas, hay trabajadores sociales, hay cuerpos, sino que hay toda una historia además de este tema también de lo que son los derechos humanos. Y creo que es sumamente importante, sobre todo que estamos próximos a conmemorar un día más, ¿cierto? Lo que son los derechos humanos. Este colegio nuevamente recuerda, conmemora y pone en vigencia la historia, la memoria histórica que nosotros no tenemos que olvidar y tampoco nuestras generaciones. Especialmente a lo propósito de lo que estamos viviendo hoy. Hoy está en una contingencia histórica única, podríamos señalar, en el sentido que estamos en una situación de una y dos proyectos políticos. Y que no hace nuevamente pensar y repensar lo que ha sido nuestra historia. Especialmente por la amenaza que tenemos latente y efectiva de poder tener un proyecto político que vuelva a revivir esto que de alguna manera se está rescatando hoy. Y que se está traduciendo tan magistralmente como lo ha hecho nuestra amiga Rosana Sciorini a través de su libro Trabajo Ciudad de Nativo entre el año 73 y 90 en Chile, que es una memoria entitaria y ética de resistencia profesional. Por lo tanto, evidentemente que para mí, como presidenta de este colegio y representante de los trabajadores colegiados a nivel nacional, representa un especial orgullo y no solamente orgullo, sino que además la posibilidad de contar con un valioso documento que no solamente recoge estas memorias históricas, sino que además genera también, nos transmite experiencias, también saberes. Y una forma de transmitir lo que ha sido esta historia de padecimiento que no tenemos que olvidar. Y sobre todo transmitir a las nuevas generaciones, a los nuevos trabajadores sociales, a los jóvenes y a quienes hoy día incluso están pensando por quién votar. Porque creo que es tremendamente importante no olvidar tenerlo presente porque mientras haya, tenemos memoria, ¿cierto? Y mientras no haya justicia, tampoco no hay perdón ni hay olvido. Y eso lo tenemos que tener presente y no solamente porque haya justicia, sino que además no se repita la historia y tengamos claro también cuál es nuestro sitio como trabajadores sociales. Porque los derechos humanos, la justicia y la dignidad son principios fundantes que no nos deben alejar de lo que es la contingencia, no nos deben alejar de lo que es la realidad social, no nos deben alejar de la importancia del rol del trabajo social en el protagonismo de las transformaciones sociales, políticas y culturales de este país. Por ello, yo los voy a dejar con ellas porque más que conmigo, lo importante es que conozcan quienes van a comentar del libro, quienes de alguna manera los van a recrear y los van a transmitir aquello tan valioso que está aquí. Y muchas gracias, Rosana, Fiorino, Navarro, bienvenida también y que esto, digamos, no solamente sea una memoria, sino que sea un pergamino que permanezca también en este colegio para quienes deseen verlo, deseen leerlo, deseen recrearlo, transmitirlo, especialmente a los jóvenes y no solamente jóvenes, a los viejos también, a los un poquito no tan viejos, porque a veces se nos olvida la memoria. Y no tomamos las decisiones, ni hacemos los protagonismos, ni tenemos el valor de asumir el rol. Y es lo único que tenemos como trabajadores y trabajadores sociales. Así que muchas gracias. Gracias, gracias, Violeta. También nuestra doña de casa. En realidad no es la doña de casa, es la casa de todo, como les dije, ¿cierto? Pero ella es la recién electa presidenta del Provincial Santiago, la señora Paola Rojas Marín, que también nos va a dirigir unas palabritas. Bien, buenas tardes a todas, todos, todes. Bien, me sumo a las palabras que ha señalado Mireia, ella también es parte del directorio recién electo del Consejo Provincial de Santiago. También me sumo a las palabras de Violeta, que nos representa a nivel nacional. Y bueno, Rosala me dejó una tarea, ella me hizo leer, me hizo leer su obra. Y de verdad, como decía Mireia, ella es un regalo. En tanto cuanto esta memoria, cuyos centros son los derechos humanos, y pensando que es un eje permanente, diario, no es una tarea que debiésemos estar poniendo una fecha, poniéndolo como una tarea, sino que es el diario vivir. Es algo continuo, es algo que no debiese tener interrupción alguna. Y debe estar presente en cada una de nuestras actuaciones. Cada cosa que hacemos tiene que tener como eje central los derechos humanos. Y cito, este trabajo social alternativo, que ella lo pone en relevancia en el título de su obra, es algo que nos interpela como aquella memoria de la resistencia, como ella lo plantea en el trabajo que ha sistematizado y que ha básicamente investigado en este trabajo. Problematizando el concepto de la asistencia, del asistencialismo, nos interpela como una forma de poder pensar y repensar, ¿cierto? El trabajo y cómo este trabajo social alternativo, no solamente es una expresión que se va dando en Chile, sino que también en América Latina. Me estaba escuchando yo. Que es una configuración como un campo problemático también en nuestro país y que da ejemplos de cómo el colectivo que formamos parte, ¿cierto? Del que formamos parte, también va dando ejemplos de formas de trabajo, de formas y estrategias de enfrentar situaciones complejas, históricas, culturales, sociales, ¿cierto? Que van poniendo en algunos momentos muchas barreras que implican no solamente un trabajo metodológico, un trabajo de carácter investigativo, un trabajo que nos hace desplegar desde lo teórico, sino que la propia vida, la propia vida. Muchos compañeros tuvieron que poner su vida en esto. Algo importante también que ella releva en esta obra es cómo el gremio, cómo el colegio, y pone de manifiesto este Consejo Provincial, estuvo ahí presente en esta configuración. Pone de relevancia también el informe social del pueblo. Eso también es muy interesante, los invito a que lo lean, y cómo ese trabajo y esa construcción nace desde el gremio. Invitarlo, no les voy a comentar, porque para eso están las personas que fueron protagonistas en esta construcción, la propia autora, y quienes tuvieron la posibilidad de profundizar en ese análisis crítico y reflexivo que hizo ella, que hizo Roxana, en este proceso de investigación y luego de sistematización y de teorización de lo que ella, además de su experiencia profesional, ha realizado. Agradecerte, Roxana, por este maravilloso trabajo, que no solamente es un insumo que rebustece nuestra labor como profesionales, como parte de esta disciplina, sino que también rebustece a quienes estamos en la academia y tenemos que compartir con nuestros estudiantes. Nada, eso, solamente agradecerte y felicitarte mil veces por este gran trabajo que has realizado. Eso. Bueno, gracias a nuestras compañeras. compañeras dirigentes, ¿cierto? También nos acompaña acá la señora Paula, también dirigente del Consejo Nacional. Está la señora Teresa López, presidenta del Comité de Ética del Colegio de Trabajadores Sociales. Está la señora Clarisa Humada, también dirigente en este momento de lo ético en el Colegio de Trabajadores Sociales. Aquí está el colegio, ¿cierto? Para ustedes, para su disposición. Y también están ellos. Yo siempre me emociono mucho, ¿cierto? Porque por algo tenemos sus fotos, su presencia, nuestros corazones para siempre. Ellos están presentes y son también motivo, de alguna manera, de la conducción, del camino que tomó la colega en hacer esa memoria histórica para que nunca más. Nunca más para nadie. Bueno. Es imposible, ¿cierto? Es imposible no salirse de este contexto y uno viene acá y los ve todos los días y dice, estas personas lucharon por el trabajo social. Eran trabajadores sociales, eran alumnos, eran profesionales, eran personas capaces de muchas de nuestras generaciones, ¿cierto? Y hoy día no están, pero su memoria va a permanecer. Y eso nos insta a buscar soluciones y a buscar derechos humanos siempre. Siempre va a estar en nuestro trabajo. Esto no es un libro, es el apego del trabajo social. Ella puso en su libro su trabajo, el trabajo de muchas de nosotras, ¿cierto? Yo creo que aquí la mayoría somos trabajadores sociales y optamos por esta profesión también por eso, por estar cerca de ellos, de los que sufren, los que están, no los vulnerables, los vulnerados. Bueno, vamos a emocionarlos igual, siempre. Pero vamos a hablar de la autora, vamos a hacerla pasar adelante, por favor, señora Rosana. Ella va a pasar y va a hacer pasar, y vamos a llamar aquí adelante, a tres personas que van a comentar aspectos de su obra. Por favor, yo le pediría al señor Pedro Rosas, sí, le pediría a la señora Ana María Navia, y le pediría a la señora Paulina Morales. Les voy a contar que él es Rosana, ¿cierto? A lo mejor ustedes no la conocen, yo tampoco la conocía en realidad, hasta ahora, y cuando tuve que hacer este papelito y tratar de condensar un poco lo que era su obra, me fue bien difícil, fue bien difícil porque ella es una persona de una trayectoria muy notable, muy activa, digamos, resumir su obra no me fue fácil, Rosana. Y eso que pusimos la mitad, yo creo, de lo que tú haces. ¿Sí o no? Puede ser. Bueno, vamos a hablar de Rosana Chorino. Ella es egresada de la Universidad de Chile del año 1983, diplomada en Derechos Humanos, en Pedagogía de la Memoria y Políticas Culturales, 2013-2014, Magistra en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Arsis, 2016. Ella es de la generación de los 80. Somos de la mitad, más o menos, ¿no? ¿Quién más de los 80 aquí? Bueno, todos somos 80, ¿cierto? Todos somos 80. Los más antiguos somos de los 80, sí. Dicen que es la mejor generación, ¿ah? ¿Será por algo? Sí, la mejor generación. No, muy de ser. Bueno, es que tuvimos los años más convulsivos, ¿cierto? De la historia del país. Estaban muchos estudiando cómo fuimos impactados, ¿cierto? por el mundo estudiantil y el mundo laboral, por la historia. A nosotros nadie nos va a contar un cuento. Nosotros estuvimos, fuimos partícipes de la historia. Yo les voy a dar una infidencia, un minuto, por favor, que yo no puedo dejar temblar. Yo iba a la escuela, tomé la micro con un compañero y algo pasaba en las micros que algo raro pasaba el 11 de septiembre. Entonces las micros llegaban hasta Santa Rosa, Palameda, y se devolvían. Yo vivía allá de acá, y empezamos a correr por la Alameda hacia la moneda a las 9 de la mañana del 11 de septiembre. Nunca me voy a olvidar, nunca me voy a olvidar los tanques por la moneda. Ese ruido terrible que hacía el fierro chocando en el pavimento, digamos, de la Alameda, se me quedó grabada en la cabeza para siempre. Y nos escondimos de la Universidad de Chile de abajo de una micro y empezó el bombardeo. Y fue una cosa que yo ya fui a un tiro de repente un encuentro, que sea algo así, porque fue una cosa así y veíamos el estallar de los aviones, o sea, cuando caían las bombas, digamos, el estallar cielo se ponía arrosado y fuego y después salí corriendo, 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 corriendo. Lo salvamos de milagro porque los militares empezaban a disparar todo lo que se movía y pasamos por San Diego, y ya me doy el agua, no me doy el agua, no me dejan, me dejaba hasta pegar porque yo empiezo a dar un curso. Bueno, íbamos a la Rosana, perdón, yo dije perdón por la influencia, perdón, perdón. Durante toda su vida de estudiante vivió la desarticulación de la Universidad de Chile en 1981 con la ley que expulsa el trabajo social de la Universidad de Chile. Lucha contra la privatización de la educación superior, exige el retorno de la Universidad de Chile y convalidación de los títulos antes a casa de estudio. Participó en el movimiento estudiantil de la FESH en denuncia y atropello de los derechos humanos, creando el grupo La Casuística, grupo cultural y de teatro que realizaba parodia al ejercicio profesional de la época. Parodia, un ejercicio formal, cierto, consistente con el sistema, cierto, y había que hacer con la FESH, no reírse demasiado porque era medio peligroso, yo me imagino, pero ellos tuvieron la voluntad y la política cultural, digamos, de reírse de lo que estaba pasando. En 1981-83 organiza con otras universidades trabajos voluntarios financiados por los alumnos con aportes particulares. En 1981, en Chiloé, denuncia la relegación de estudiantes a varias islas. Varias islas del sur de Chile fueron relegadas o pobladas por estudiantes que eran sacados de sus casas de estudio. En 1982, en Cautín, apoya la causa por restitución de las tierras y desafiar a la ley indígena que entregaba títulos a las comunidades mapuches. Fue encarcelada en el Buen Pastor en Temuco junto a compañeras de la Universidad de Chile. En 1983, coorganiza trabajos voluntarios en Cañete con apoyo a las comunidades campesinas y mapuches afectadas por la represión como encargada de la Escuela de Trabajo Social del Instituto Profesional de Santiago, ex Universidad de Chile. En 1986, colabora con equipos profesionales de la zona norte de la viejería de la solidaridad Zona Sur Santiago. En 1989, cofundadora ONG Tierra Nuestra. En 2007, en 2012, integra la red chilena contra la violencia de la mujer. En 2012, integró el capítulo chileno de Ons Bundam, Chile. ¿Así se dice? Bueno, así se dice. Defensor del pueblo. ¿Papóngamos esa palabra defensor del pueblo? ¿Cierto? Porque eso es lo que nos corresponde, ¿cierto? Podría ser el maconuncum, pero los puertos saben más de eso. Fue docente durante 20 años en distintas universidades de la región metropolitana y de Ñuble, hoy en la Comisión de Derecho Humano Provincial, Concepción Bio Bio, parte integrante de la Coordinadora de Mujeres Feministas San Carlos Ñuble y sus últimas publicaciones en artículos en 2018 el trabajo social chileno de la resistencia feminista antidictatorial, en 1970. 1973-1990. 2019, Mujeres Trabajadoras Sociales Chilenas, 1973-1990, En la Senda de James Adam, Universidad de La Plata, Argentina. Y el libro ahora, ¿cierto? Trabajo social alternativo, 1973-1990, Memoria Identitaria de Resistencia Profesional Editorial, Democracia China. ¿Está el libro? Esa es nuestra gran Rosana, ¿cierto? Un aplauso para esta Rosana, ¿cierto? Y ahora vamos a presentar a sus entusiastas comentaristas del libro, ellas lo habían leído, lo tienen muy incorporado, por tanto, vamos a empezar con la señora Ana María Navia, como les decía, ella es coordinadora de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Trabajadores Sociales de Chile. Ana María, por favor. Conocido. Ahí se viene. Bueno, no tengo el no tengo el blablá de la colega, así que yo leo normalmente porque no no desenvuelvo bien las ideas. Yo saludo a todos ustedes en primer lugar y agradezco que estén aquí. La Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Trabajadoras y Trabajadores Sociales agradece esta invitación como parte de este libro que ve la luz tras un arduo batallar de su autora y que nos habla de derechos humanos a través de la acción del trabajo social en la historia política y social de nuestro país y que hoy necesitamos cuando vemos que la memoria pierde su fuerza y que el horror de la sin razón golpea con fuerza nuestra débil estructura social. Pensamos que el nombre lo dice todo, memoria. Memoria que perdura en cada uno de nosotros de aquel tiempo gris y amargo hace que la lectura de este bien estructurado texto nos llegue más como un golpe a la memoria y el retorno y el retorno a nosotros de cicatrices personales, colectivos y de país. La historia también nos lleva al origen de las primeras escuelas de servicio social en el país. Dos médicos y un abogado ven su necesidad pero como hombres determinan la impronta de género y de orientación profesional paramédica y paracurídica. Rosana nos lleva entonces a encontrar el porqué la base de nuestro quehacer será moldeado a imagen y semejanza del pensamiento masculino de la época y actual también una profesión de bajo perfil asistencial mal remunerada y hecha para mujeres. Pero aquí nace la esencia de nuestro quehacer. Las visitadoras tempranamente vieron la importancia de la organización y de la lucha social que mucho más adelante se transforma en derechos humanos reconocidos mundialmente. La primera asociación de visitadoras sociales por allá por el año 1931 participa en la lucha o reconoce la necesidad de ella reivindicando el derecho a voto la igualdad de salarios que hoy seguimos peleando etc. Cada propuesta nos trae a la lucha reivindicativa del presente. Buscamos nuevamente que el Estado asuma la responsabilidad del cuidado social perdido durante el derrumbe de la democracia en nuestro país. Rosana nos toma de la mano y nos sumerge en una cascada de antecedentes históricos de nuestro accionar. como el establecimiento de la necesidad de llevar a nuestra sociedad a ese Estado de derecho que es el único garante para lograr avanzar en seguridad social, equidad y justicia. Cada valor ético es una herencia de las pioneras del trabajo social como también la necesidad de no separar la política y los derechos humanos. Vemos surgir en cada página el pensamiento vivo y la acción de tantos y tantas colegas que contra el oscurantismo levantaron la voz de una profesión que luchó por mantener los objetivos básicos de la reconceptualización. La búsqueda de la dignidad humana, de la participación, generando contratendencias frente al individualismo, a la negación del derecho a organizarse y la búsqueda incesante de la solidaridad, la justicia, la verdad, la igualdad. También la autora nos muestra el tránsito del ejército en la Escuela de las Américas, el reconocimiento del enemigo interno y la preparación de la lucha contra él a través de técnicas de privación de libertad, infiltración en las organizaciones sociales, técnicas de tortura e interrogatorio. Se ve que el ejército logró connotación en cada una de las técnicas. La doctrina de la seguridad nacional estaba implantada y aún nos rige. Este relato que nos lleva a recordar cada acción de la dictadura es un bofetón a la memoria, es un ordenamiento claro y potente del significado de un sistema en cada minuto de esos 17 años de horror que consciente o inconscientemente la sociedad tiende a olvidar, a pesar que la historia reciente nos lleva a recordarlos. En fin, cada hoja nos trae el quehacer de esos días y las fórmulas de acción para enfrentar el cambio drástico producido en miles de familias, la destrucción masiva de esos sueños emancipadores, colectivos y familiares. En este ordenamiento, de la memoria llegamos a conocer las orgánicas que en las iglesias y fuera de ellas empezaron a tomar forma y fuerza en la búsqueda de un alero para una sociedad reprimida y transgredida. En cada orgánica aparece nuestra profesión como base para acoger tanto dolor y destrucción de vidas, familias, organizaciones e instituciones. Por último, queremos plantear un punto que debemos rescatar pues sus resultados los vivimos hoy y con qué fuerza. La dictadura se propuso refundar el sujeto popular demandante desde una identidad colectiva por un sujeto popular orientado a resolver de manera individual sus problemas. Allí surge la solución crediticia y de consumo que permea toda la sociedad hasta nuestros días. Son las políticas asistencialistas subsidiarias que sustenta el modelo de desarrollo neoliberal. ¿A qué nos llama esta tesis entonces? El trabajo social alternativo debe mantenerse, enfrentar y resolver hoy los antivalores, volver a lo colectivo, a lo comunitario, volver a tener un campo de acción cuyo objetivo sea el cambio a través de la participación de la organización y esto es volver a creer que podemos ser parte activa en el cambio de esta sociedad desigual e individualista. Gracias Rosana por darnos este espacio pero por sobre todo gracias por tu trabajo. Bueno, muchas gracias Anita María nos dio una reseña elocuente cierto y testimonial de la obra de Rosana. Vamos a dejar ahora desde la perspectiva de un investigador e historiador al señor Pedro Rosas él es doctorado en Historia de la Universidad de Santiago ex director del Magistro en Historia y Ciencias Sociales de la Escuela Latinoamericana de Postgrados de la Universidad de Artes y Ciencias Sociales ARCIS académico y director de la Escuela de Educación Universidad de Humanismo Cristiano investigador de Fondes en Historia Reciente y Memorias Políticas investigador postdoctoral de la Universidad Nacional de Mar del Plata Argentina algunas de sus publicaciones rebeldía subversión y prisión política y castigo en la transición chilena 1990 2004 para una cultura de derechos humanos olvido y actualidad en la historia reciente de Chile Concepción 2016 algunos capítulos en libros el deber de la memoria y la desaparición de Pamela Sánchez Nieto una asignatura pendiente profesores detenidos desaparecidos y ejecutados en Chile 1973 1990 mata el virus mata el hambre Chile entre la revuelta dice revuelta en realidad el encarcelamiento masivo y pandemia en contribuciones en torno a la revuelta popular con ustedes al señor Rosas muchas gracias no sé si tenemos se escucha bien ahí muchas gracias bueno quiero saludar a Rosana con mucho afecto y con mucha alegría de estar acá además nosotros nos conocemos con Rosana ya hace tiempo aunque no todo este tiempo digamos no hemos visto porque han pasado cosas históricas que nos han distanciado ella se fue a andar por ahí por América Latina entonces en su en su periplo por supuesto que no la no la pude ver pero me escribió y me dijo compañero porque Rosana no es que a uno lo diga profesor no es cierto le dice compañero me dice Rosana quiero convertir la tesis en el libro digamos bueno esa esa era la verdad una respuesta a una cuestión que todos quienes vimos su trabajo en un momento consideramos que era una necesidad cierto era una necesidad nuestra anticipábamos que sería una necesidad y una satisfacción de parte de sus colegas trabajadoras sociales y trabajadores sociales ver esa esa obra convertida en un libro y por lo tanto solo faltaba que Rosana diera ese paso así que cuando Rosana empezó yo creo no solo a mí cierto también a otros compañeros a hacer la consulta en realidad uno decía y pensaba que está esperando Rosana va a convertir su tesis en un libro y yo diría que reúne este trabajo no solamente las características en términos de pulcritud de seriedad que debe tener una tesis de posgrado digamos es además un trabajo y ahora convertido en libro una investigación que tiene algunas definiciones muy importantes desde el punto de vista de las ciencias sociales pero también desde el punto de vista histórico es un trabajo que es capaz de hablar a las trabajadoras y los trabajadores sociales es un trabajo que le habla a las ciencias sociales a las disciplinas de la investigación de lo que somos como sociedad y como individuos como sujetos intersubjetivos y es un trabajo que le habla a quienes estamos interesados en la historia y por supuesto que le habla a quienes habitamos la historia y quienes habitamos la historia somos todos ¿no? todas ustedes todos ustedes y todos los que no están a calle están hoy día por la calle seguramente manifestándose respecto de lo que acaba de ocurrir en el día con nuestro 10% ¿no? es decir es un trabajo que se incorpora en la historia reciente de Chile y Rosana lo declara Rosana dice yo analizo ¿no? el trabajo social alternativo en primer lugar como una práctica histórica es decir este no es un ejercicio meramente intelectual es por supuesto un ejercicio intelectual digamos pero es un ejercicio intelectual sobre una praxis sobre una práctica histórica sobre una vitalidad de un grupo de mujeres primero y después hombres y mujeres que se movieron a través del tiempo en distintos lugares de Chile haciendo cosas por lo tanto es un trabajo que recupera una historia recupera una historicidad lo que hemos sido en el tiempo en distintos lugares de este país en el ejercicio de una práctica concreta pero esa práctica es una práctica de intención cuando la autora Rosana dice trabajo social alternativo uno tiene que preguntarse alternativo a qué qué significa que sea alternativo no bueno alternativo en Chile alternativo en América Latina en el tercer mundo en las sociedades que están cruzadas por la desigualdad por la opresión por la violencia del poder significa contestatario eso significa ser alternativo en Chile y en América Latina alternativo no es irse por el lado de la sombra alternativo no significa que yo me voy a poner hoy día una chalequita azul en vez de una clara una blanca alternativo en Chile y en América Latina significa que el costo de esa opción puede terminar en la tortura en la desaparición en la prisión en la muerte eso significa y la autora lo plantea no como una cuestión de reflexión intelectual reitero es un trabajo que tiene una gran pulpitud intelectual lo plantea con antecedentes y con pruebas ¿no cierto? con fuentes con experiencia con testimonio con oralidad es decir la historia nuestra a través de las voces de nuestras trabajadoras sociales y posteriormente digamos de nuestros trabajadores sociales y aquellos que en el proceso como los compañeros que hoy día nos acompañan poblando en nuestra pared a través de su fotografía quedaron en el camino esa es la historia nuestra esa es la historia de Chile esa es la historia de América Latina y es por supuesto también la historia del trabajo social alternativo una historia que se confronta entonces a su propia genealogía lo describe la Roxana ¿cuál es la genealogía de esta praxis? bueno una genealogía una trayectoria que nace en un lugar ¿qué es cuál? ¿qué es la modernidad occidental? ¿qué es la construcción del estado capitalista en Chile? ¿qué es la modernización de ese estado? ¿qué es la patriarcalización de la sociedad chilena oligárquica? ¿no? ¿qué es la urbanización de esos procesos? la construcción de los alcantarillados los baños las escuelas públicas los hospitales los tribunales y cómo se mete ¿no es cierto? a una masa plebeya mestiza rota vagabunda en esa estructura civilizatoria de dominación y de explotación mayoritariamente violenta pero los regímenes de dominación no se sostienen únicamente sobre la base ¿no? del sable el espada el cañonazo el balazo y el palo digamos por tales ¿no? el profeta de la oligarquía lo había dicho tempranamente palo y bizcochuelo esa es la manera en que entienden los pueblos y adecritos por tales ¿no? y por lo tanto el sistema de dominación aquí en Estados Unidos en Sudáfrica y en Europa tenía que apuntar también a la hegemonía a convencer a los otros a los subalternos a los explotados y a los dominados que este es el mundo en el que vale la pena vivir ¿no es cierto? vaya al tribunal vaya a la escuela métase al hospital use este baño no ande ahí por los matorrales digamos civilícese ¿para qué? porque en el poder hay una especie de profecía del bienestar no porque es necesario ¿no? a los mecanismos de la reproducción del capital de la riqueza ¿no? de la mantención del poder y entonces este ejercicio y eso es quizás lo más interesante ¿no? este ejercicio que aparece parido por el poder parido para sostener la dominación se revela y prontamente entonces va buscando caminos alternativos y acabo de decir lo que significa alternativo caminos de confrontación ¿no? con esa estructura de dominación civilizatoria y la pervierte la invierte ¿no es cierto? la revoluciona desde su interior por supuesto esto es como hablar de la segunda guerra y la resistencia francesa todos los franceses pueden decir que estuvieron en la resistencia ¿no? siempre las películas de Francia hablan de la resistencia y uno se imagina hay un país lleno de resistentes pero esa no es la historia ¿no? como acá como en esta historia ¿no? del trabajo social alternativo algunos tomaron y se mantuvieron calladitos y hasta felices en la orilla del poder y otros ¿no es cierto? tomaron el camino de resistir de socavar de erosionar soterradamente y otros muy abiertamente enfrentarse a esa estructura civilizatoria conservadora patriarcalizante castigadora ¿no? y se enfrentaron y pagaron los costos y lo vemos ¿no? a través del trabajo con la fuente están allí están los testimonios están los documentos y también está la reflexión teórica del peso que tiene esta estructura ¿no? que convierte a nuestras mujeres varias están acá digamos y después mujeres y hombres en criaturas del poder o sea uno a veces habla en educación por lo menos no de la escuela como una máquina de reproducción pero que a la vez es una máquina de liberación en fin son pocas las actividades en las cuales quienes están llamados a imponer el orden terminan erosionando precisamente ese mismo orden es un privilegio ¿no? es una oportunidad histórica pero es también la posibilidad de sufrir en el cuerpo los dolores las laceraciones los castigos los exilios ¿no es cierto? de esa apuesta entonces en ese sentido este es un trabajo de historia ¿no? pero es un trabajo de historia que a la vez y ahora sí reivindico el aspecto intelectual por supuesto del ejercicio que dialoga con la categoría fundante de la modernidad ¿cuál es el sentido ¿no? de el progreso de la civilización el sentido que tiene el Estado no solamente como un aparato del castigo sino como un aparato del encauzamiento de lo biopolítico en el contexto de la modernidad y Roxana nos va mostrando ¿no? el debate teórico respecto de esos procesos y cuando lo va haciendo volvemos a la tierra volvemos a la historia y nos vamos encontrando como en cada momento histórico y en cada debate ya se han incorporado los hombres en el tiempo las mujeres y los hombres del trabajo social alternativo han ido enfrentando entonces esas lecturas y las han ido retorciendo ¿no es cierto? las han ido girando para darle sentido de una transformación de la sociedad que tiene un fundamento y lo señala la autora que está en la propia historia de estas personas de estas mujeres y estos hombres es decir hay una ética humanista general ¿no es cierto? con la cual se han identificado una gran bandera que es capaz capaz de cobijar todas las buenas voluntades y todos los proyectos en función digamos de esas metas de naturaleza ética ¿no? mejorar la condición humana pero también una condición micropolítica una condición que tiene que ver con el trabajo de cada una y de cada uno en el lugar donde está que se expresa a través de la asistencia y da inmediatamente porque aquí estamos con los pies en la tierra y con la cabeza en las nubes por supuesto ¿no? y inmediatamente da el debate ¿qué ocurre con esto de la asistencia? porque está el riesgo ¿no es cierto? se camina en un borde peligroso que distingue la asistencia del asistencialismo porque la buena voluntad el buenismo ¿no es cierto? esa palabra es más actual el buenismo está muy cerca de cada uno nosotros siempre no siempre queremos ser buenitos digamos y entonces el buenismo nos puede llevar a administrar tranquilamente la política pública que de buenita impone el terror y la dominación y la explotación y la perpetuación del orden de las cosas vigentes ¿no? pero se establece la diferencia el debate que está teórico pero también práctico porque estas mujeres primero y luego mujeres y hombres ¿no es cierto? van todos los días a los territorios van todos los días a los campamentos a los campos ¿no es cierto? todos los días van a los espacios urbanos depreciados o a veces que ni siquiera se han terminado de constituir como espacios habitables ¿no? van todos los días al contacto con la violencia que se ha introducido en nuestro pueblo como resultado de las relaciones sociales de explotación digamos si la gente nuestra no nace mala ni se vuelve mala porque el aire está contaminado y entonces el trabajo social el trabajo social va a ir a constatar esas realidades y se apropia entonces de un sentido histórico dice somos parte de un proceso de transformaciones que tienen perspectiva la ética un humanismo no abstracto buenista sino que un humanismo transformador ¿no? y una práctica concreta del día a día entonces encontramos que hay una dimensión histórica ¿no? pero también hay una historicidad que es la forma en que los actoras en este caso actúan ¿no cierto? intervienen y transforman en esa historia que están mirando y que están viviendo ese ejercicio es un ejercicio que por supuesto tiene que ver con los periodos en los cuales nació esta actividad esta forma de reflexionar esta disciplina esta profesión digamos porque todo eso ¿no? pero también tiene que ver con el presente ¿cómo entonces se debate una hoy día disciplina? no solo profesión una disciplina porque es un lugar una epistemología es una forma de pensar la realidad ¿cómo esa disciplina que es también una profesión y un oficio es una buena palabra esa ¿no? un oficio porque uno se dedica ¿no? ¿cómo esa disciplina entonces resuelve esa contradicción que va a ser permanente? ¿asistimos cuando la asistencia ¿no es cierto? se transforma en asistencialismo ¿dónde está la línea? ¿cuál es la claridad de la línea ¿no es cierto? en términos del buenismo digamos y la crítica transformadora y el trabajo transformación en los momentos críticos de la historia de Chile cuando se ajustó el Estado cuando el mercado nos apretó cuando la violencia ¿no es cierto? nos arrinconó en el dolor se buscaron respuestas organizaciones alternativas formas de trabajo alternativas lecturas alternativas teorías alternativas confrontación crecimiento y hoy día repetimos un escenario de esa misma naturaleza ¿cuál va a ser el lugar que las trabajadoras y los trabajadores van a ocupar entonces en una coyuntura que requiere transformación? yo diría que esa es una pregunta que queda planteada en el trabajo de Roxana y que yo agradezco profundamente como un trabajo que habla del campo de ustedes ¿no es cierto? pero que nos cuenta la historia de todos eso gracias bueno buenas gracias gracias podríamos haber seguido conversando se veía bien interesante ¿cierto? pero que nos hace falta este ejercicio ¿cierto? de mirarnos y como también como nos miran los otros porque cuando tú hablabas la cosa de la visitadora del buenismo del sentencialismo el otro también está parado con esa expectativa ¿cómo cambiamos el chip de nuestros usuarios ¿cierto? de las personas con que estamos atentiendo para que haya desde ese piso ¿por qué no? digamos y en pandemia ¿cierto? ¿por qué no? hacer un paso hacer un peldaño más alto para la autoconvicción el empoderamiento de cada uno de nosotros de nuestras competencias y nuestras capacidades ¿sí? gracias también por ese alternativo que siempre es chistido ¿cierto? siempre trabajadores sociales alternativas siempre bueno vamos a dejar ahora a nuestra tercera comentarista ella es la señora no sé señor o señorita bueno está lo mismo en realidad Paulina Morales Aguilera ella es trabajadora social investigadora en temas de memoria profesional y derechos humanos de la Academia Universidad Alberto Hurtado doctora en filosofía en la Universidad de Valencia España integrante de la cátedra UNESCO y artículo trabajo social en Chile 1980 la impronta en Latinoamérica ha tenido varias publicaciones la resistencia de la memoria relatos biográficos de vida truncada de estudiantes profesores de servicio social desaparecido y ejecutado Paulina Morales Daniela Aceituno y que hacía yo el 18 de octubre del 2019 buena pregunta hay que leer eso ¿cierto? Paulina Morales Francisco Morales Tania Tibilo por favor dejamos con sus palabras buenas tardes buenas tardes a todas a todos en primer lugar agradezco a Rosana la invitación a leer su libro a comentarlo y en definitiva por este espacio de encuentro que se ha generado tengo solo unos minutos y voy a ir a algunas ideas tengo algunos apuntes acá pero algunas ideas que no han sido ya referidas por los ateleros presentadores agradezco también al colegio creo que es muy significativo estar hablando de un libro como este en un espacio como este con nuestros compañeros y compañeras ahí presentes antes de ir a aspectos más medulares del libro creo que hay que hacer algunas previsiones o recomendaciones para aproximarse al libro primero que este da cuenta de una investigación que fue realizada entre los años 2003 y 2015 y ese dato es importante porque de otra forma uno podría pensar al leerlo al ver que está publicado con fecha 2020 porque hay algunos temas que parecen ser hoy día dice por ejemplo no están suficientemente investigados y hoy día ya contamos con algunas otras publicaciones etcétera entonces pasa pasan esos cinco años en que el texto de lo que originalmente era una tesis toma esta forma de libro y eso es importante considerarlo en ese intertanto surgen algunos textos que claro son hoy en día también parte de ese trabajo de memoria y de resistencia como las asistentes sociales de la Vicaría de la Solidaridad de Soledad Villar en 2018 Luces y Sombras del Trabajo Social Chileno de Cecilia Guayo Teresa López y Rayen Cornejo también en 2018 o La Resistencia de las Memorias que mencionabas que escribimos con Daniel Aceituno y publicamos en 2020 también lo que ha publicado Paula de un siglo de trabajo social en Chile Paula Vidal entonces sin duda si esto hubiese sido una investigación actual probablemente ya habría incorporado también estas publicaciones y por tanto no hay que reprocharse los libros sino el hecho de que me dio este tiempo entre la investigación y la publicación como fortalezas fundamentales creo que el libro tiene un valor en sí mismo como registro registra muchas situaciones nombres experiencias localizaciones que me parece altamente valioso y especialmente en relación con el último capítulo que tiene que ver con todo el trabajo de una política de memoria desde y para el trabajo social la verdad es que desde que yo entré a estudiar trabajo social hace ya más de 20 años y creo que todavía de cierta forma se repite en algunos espacios decíamos que en trabajo social no se escribía mucho o se publicaba poco y yo creo que en realidad tal vez deberíamos empezar a dejar de decirlo porque lo que ha ido surgiendo en estas últimas décadas la muestra de lo contrario y sin embargo seguimos repitiendo algo casi como una condena autoimpuesta entonces ahí hay un gran valor en el registro en el tema sin lugar a duda creo que pese a referir al periodo de la dictadura el trabajo social alternativo es una temática y una pregunta que tiene plena vigencia hoy especialmente incluso en este contexto en que nos encontramos tan crucial y tan urgente como país después de la primera vuelta a las elecciones me refiero especialmente después de lo que ha sido la revuelta de octubre etcétera y una gran fortaleza que creo que es justo mencionarla tiene que ver con lo que recoge sobre las experiencias de los talleres de mujeres pobladoras ese capítulo creo que es uno de los más sustantivos del libro más novedosos y también más aportadores e interpeladores respecto de lo que nosotros hoy en día podríamos pensar que podría ser un trabajo social alternativo bueno esto lo vamos a pasar ya dijo se refiere un poco Pedro al tema de algunos elementos la ética la resistencia etcétera me gustaría en lo que queda referirme justamente a estos dos aspectos la experiencia del taller de la mujer pobladora y las posibilidades de hablar hoy de un trabajo social alternativo qué sentido tiene o qué posibilidades o limitaciones nos acompañan además hoy en día personas que fueron parte de esta experiencia la misma Rosana como autora en el contexto de la ONG Tierra Nuestra que nace en 1989 que continúa acompañando toda una experiencia de trabajo con mujeres especialmente en la zona sur de Santiago que nace el año 1982 y que contó durante esa época hasta el fin de la dictadura con el apoyo del programa de la mujer de la vicaría de la solidaridad de la zona sur justamente y eso se mantiene hasta el año 89 y ya de ahí después surge Tierra Nuestra que retoma este trabajo sigue con apoyo internacional y sigue acompañando este trabajo de las mujeres pobladoras como decíamos Rosana es protagonista de esa experiencia también María Angélica Rodríguez Yona que quita que nos acompaña Juanita Alvarado que está su hijo hoy día con nosotros y también Viviana Magía acá está que ella fue de las mujeres feministas pobladoras y que además justo hoy día me ha compartido este excelente libro historias y resistencias compartiendo saberes desde el feminismo popular que me parece que ya el título es altamente irresistible del colectivo resueltas feministas populares bueno esta experiencia del trabajo con mujeres efectivamente entonces surge en la zona sur y básicamente adopta tres grandes causas de acción organización social capacitación y formación para las mujeres y movilización todo ello entendido en el contexto de la dictadura y los desafíos que existían por una parte de subsistencia también de formación autoformación y también de movilización en términos de que en aquel entonces todo este ámbito de lo que se conoció como trabajo social alternativo o solidario tenía como objetivo no solo responder a cuestiones materiales de necesidades más inmediatas de la población que estaba ya en los años 80 altamente empobrecida producto de la de todo el manejo económico de la dictadura que había ya privatizado servicios entre otras cosas y el cambio de modelo económico sino que también tuvo siempre como horizonte y hay un fuerte componente político la recuperación de la democracia la defensa y promoción de los derechos humanos y la recuperación de la democracia entonces desde ese lugar estas mujeres van desarrollando este trabajo Rosal lo plantea nos comparte una definición que hacen las propias mujeres de los talleres de la mujer pobladora que en realidad es una categoría taller de mujer pobladora pero que empieza a reproducirse en distintas comunas y en distintas coordinadoras en las que después se agrupan y respecto de este espacio dice que son instancias de organización formación y movilización de las mujeres pobladoras de la zona sur de Santiago cuya modalidad de intervención constituyó una innovación desde el punto de vista de las prácticas pluralistas y democráticas que se desarrollaron desde un enfoque sociocomunitario era efectivamente entonces también un espacio de resistencia obviamente y de resistencia ya con una mirada que tenía que ver con cuestionar el rol tradicional que habían tenido las mujeres en virtud de los roles asignados de género en un contexto patriarcal y donde el cariz alternativo de este trabajo estaba dado por la posición a la visión oficial de las mujeres desde la perspectiva de la institución SEMA Chile y todos los centros de madres que se diseminan en aquellos años en los cuales se va transmitiendo una visión de mujer altamente tradicional cierta es la mujer madre esposa principalmente y desde ese lugar es ciudadana de la nación que aporta y también que me pareció muy interesante es un espacio de resistencia ante la posible pérdida o abandono de la propia categoría de mujer pobladora formada a lo largo de luchas de mujeres en el movimiento popular especialmente de esa zona de Santiago la dimensión política es fuerte incluso en algunas mujeres y no pocas para las cuales estos talleres de mujer pobladora se transformaron en lo que se conocía como frente de masas o acción de masas de distintos partidos políticos que implican en aquellos tiempos militar en un partido estar en una célula o un núcleo y también participar en un frente de masas en el caso del partido socialista y del partido comunista por tanto era un espacio altamente político politizado también intergeneracional que me parece muy interesante porque lo que tenían en común distintas generaciones de mujeres que se agrupan en estos talleres era lo que denomina Rosana una rebeldía femenina antidictatorial creo que el tema intergeneracional además es muy interesante como también para pensar en esta idea de retomar lo alternativo del trabajo social o del trabajo con mujeres lo que ya decíamos reducirse no reducirse a necesidades vitales sino también a necesidades estratégicas en razón del contexto y ahí como ejemplos menciono algunos que justamente dan cuenta de estas características tan particulares de este trabajo con mujeres había ciertamente algunos talleres de manualidades laborales también que contribuían a la subsistencia ollas comunes comedores pero también espacios de formación ciudadana de talleres sociopolíticos de formación en liderazgo talleres sobre sexualidad talleres específicamente de formación de temáticas de género porque son tópicos que empiezan a emerger en un trabajo en una salida de las mujeres hacia lo público que ya no es solo para encontrarse con otras mujeres en un espacio como los centros de madres tradicionales en que se tejía o se bordaba o se cocinaba y estaba prohibido hablar de política ¿cierto? Entonces acá al revés también esta propia participación de las mujeres las va haciendo cuestionar su rol y el lugar que ocupan en la sociedad por ejemplo ahí la revista Apunta para Trabajo Social también da Rosana y cita bastante porque da muchos ejemplos en sus artículos sobre este tipo de tensiones que comienzan a vivirse también desde una perspectiva de género que pasa con las mujeres que empiezan a asumir un rol de liderazgo comunitario barrial que por cierto no empieza allí ya veníamos con todo el desarrollo desde de mucho antes las luchas sufragistas etcétera y en el terreno más popular con toda la política que se impulsa en el gobierno de Fremontalba allí entonces estas tensiones ¿qué pasa con estas mujeres dirigentes ¿qué pasa con esas parejas hombres que también eran dirigentes o militantes muy avanzados en sus ideas de democratización pero desde la puerta de la casa hacia afuera entonces ahí también hay temas muy interesantes que comienzan a emerger de hecho también menciona algo que me pareció muy simbólico y significativo muy gráfico de este sentido del trabajo del taller de las mujeres que es la publicación en 1993 del libro Autología Poética de la Mujer Pobladora donde varias mujeres de aquellos sectores escriben poemas y son publicados entonces también me parece que el tema de la escritura que si bien es cierto como territorio ya no es un territorio solo de hombres pero si es un territorio de mujeres que tiene una determinación de clase entonces también aquí en el fondo este trabajo social alternativo con mujeres o de mujeres y para mujeres ya no solo se reduce y esa es una de las características que se menciona como propios de lo alternativo a visualizar a los sujetos populares como determinados por la categoría de clase y aducir a su condición de explotación en el contexto del mundo del trabajo todos sus males dijéramos sino que también hay otras determinaciones como la pertenencia a Taria o la dimensión de género o de raza se decía en aquel momento que hoy día diríamos de etnia ¿cierto? Bueno y estas organizaciones llegan a ser muy masivas hacia 1985 registra Rosana llegaron a sumar 2.500 mujeres organizadas luego agrupadas en coordinadoras y presentes en ocho comunas de la zona sur La Granja San Ramón La Cisterna San Miguel San Joaquín La Pintana Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos y bueno creo que me queda justo el tiempo entonces quiero solo citar tres cosas muy breves del libro que me parece muy interesante en esta lógica de relevar las posibilidades de plantearnos o la vigencia de plantearnos hoy que sería un trabajo social alternativo también me he preguntado mucho leyéndolo sobre qué sentido tiene seguir llamándolo alternativo lo entiendo en el contexto de la época que relata y hay allí pero creo que también podríamos expandirlo a pensar un trabajo social alternativo en dictadura y ahora pensar un trabajo social alternativo en la actualidad y que la denominación alternativa no quede solo circunscrita a ese periodo por lo demás porque creo algo también deslizaba Pedro en su intervención que el pensar en lo alternativo inevitablemente por la definición nos remite a una opción entre otras y creo que desde la impulso ético y desde la interpelación a la dimensión ética y política de la profesión no había sino la alternativa de haber desarrollado ese trabajo social en defensa de los derechos humanos en la dictadura y hoy en día lo mismo creo que es un trabajo social alternativo que nos impele a continuar en esa senda con las diferencias o con los elementos que permanecen o que ya no se ajustan al marco en que nos encontramos pero sí también con algunas otras determinaciones de lo alternativo pensaba por ejemplo en un trabajo social alternativo que necesariamente tendría que ser antifascista o antineofascismo lo estamos viendo hoy o un trabajo social alternativo que debe definirse como ambientalista también entonces creo que ahí hay elementos bien interesantes como para que sigamos pensando en lo que lo dejo más plateado porque creo que sería interesante para un seminario o algo pudiéramos pensar escribir sobre eso y en esa idea del registro de la memoria y solo con esto cierro me pareció muy justa un reconocimiento que hace Rosana respecto de efectivamente todo este trabajo social con mujeres y ella dice estas organizaciones de mujeres pobladoras también deben ser consideradas como protagonistas en la génesis e historia de la inclusión de la agenda de género en las políticas públicas en Chile algo que muchas veces queda bastante invisibilizado eso muchas gracias bueno gracias Paulina y yo también me preguntaba como en la última parte ¿qué pasa con el trabajo social hoy? pareciera que hubiera un vacío un salto ¿cierto? desde esa época negra digamos ahora una época que es plómalo muy brillante que digamos hoy día ¿qué pasa con este trabajo social? ¿qué pasa con porque los pobres siempre han estado ahí? o sea como alguien dijo se invisibilizaron no, siempre existió los campamentos existen las personas hoy día estamos viviendo en un metro cuadrado en edificios digamos de cascas de fósforo vestidos con ropa americana andamos disfrazados de ropa americana y somos los pobres ¿sí? claro no se ve la persona se harapienta no se ve la persona nunca va a entrar a la calle pero están en un otro día fuimos a hacer una lista domiciliaria y la persona tuvo que vender su sanitario que venía con la casa de dos por dos digamos para poder pagar un dividendo más adelante o para poder pagar una atención de salud hay tres millones hay tres millones de personas de chilenos listas de espera por atenciones médicas hoy día o sea ese trabajo alternativo tiene que recuperar su fuerza tiene que hacerse presente el otro tiene que mirarme a mí como una fuerza un apoyo que está acompañando en este proceso hacia una mejor calidad de vida hacia un mejor desarrollo ¿cierto? bueno muchos nos impelen estos comentaristas ¿cierto? vamos a tener que leer el libro sí porque va a tener un fundamento todo lo que se está planteando ahora voy a dejar por supuesto a la autora que ella nos va a trasladar a dos personas que quiere saludar y que vamos a hacer dos saludos por Zoom tengo entendido que un saludo es de Monserrat Moreto que ella por condiciones alumno pudo estar presente y don Rodolfo Marconi que es el gerente de la editorial democrática en España que son los editores del libro por favor Rosana bueno primero me gustaría darle sí bueno este libro también contempla una dedicatoria especial a dos compañeras trabajadoras sociales que es Juanita Alvarado que está presente su hija acá Maricel Yáñez Alvarado ya porque Juanita anda en el sur de Chile ya y Monserrat Moreto Castela pero quiero hacer la presentación de ella posterior a la intervención de don Rodolfo Marconi que es el gerente de la editorial democrática porque en este momento él se encuentra en España terminando un doctorado y tuvo que viajar hace poco y él quiere estar presente porque en los lanzamientos de los libros de esta editorial que es una editorial muy nueva él les va a contar de qué se trata a él le interesó mi obra ya yo le mandé un proyecto día pequeño sintético del libro y me lo aceptó y bueno y no solamente eso sino que también yo conversando con él le dije que a mí igual me me interesaba mucho que esta editorial tuviera un espacio para que los trabajadores sociales chilenos y también latinoamericanos puedan publicar si bien yo comparto que ha habido un avance cierto que decías tú Paulina en los temas de memoria sobre todo en estos últimos ocho años pero yo creo que hay otras áreas temáticas donde estamos bastante deficitarios en general en Chile y América Latina los trabajadores sociales escribimos muy poco ya por lo tanto la idea es que el caso chileno nosotros ya cumplimos 100 años de vida como profesión pionera en América Latina en el 2025 no nos queda nada entonces llegar cierto de aquí al 25 con un siglo con más producciones cierto de parte de nuestro gremio y de nuestros académicos y de nuestros estudiantes yo pertenezco a la Comisión de Derecho Humano de Concepción Región del Bío Bío les mando saludos a mis compañeras que deben estar viéndonos de acá desde allá ya el Consejo Provincial de Concepción a la Presidenta Loreto Cerda y también a mis compañeras en la Comisión de Derecho Humano hace poquitito esta Comisión decidió dar un premio anual a la mejor tesis de pregrado ¿ya? yo creo en la creatividad creo en la rebeldía creo también que hay muchos trabajadores sociales hombres y mujeres que quieren contar su experiencia que quieren dar a conocer sus pensamientos críticos quieren dialogar también con las teorías actuales críticas y creo que a veces en las mismas universidades no está ese espacio estoy hablando de universidades públicas y privadas por lo tanto yo celebro mucho ya de que también cierto este espacio que nos da esta editorial para los trabajadores sociales para que publiquemos también sea un espacio para los estudiantes de pregrado porque yo estoy segura que hay muchos estudiantes de pregrado que pueden generar unos buenos productos de tesis de pregrado posibles de publicar también que sean de calidad y que tengan pensamiento crítico así que yo le doy el pase cierto la palabra a don Rodolfo Marconi gracias Rosana no sé si me disculpa bueno agradecido por estar acá desde Valencia también veo que Loreto también está somos de la misma universidad y contarle un poco que nuestra editorial busca ser un espacio de colaboración abierto al debate humanista en un momento histórico donde las humanidades están en crisis donde no es cierto la crisis social ambiental y política está el mundo globalizado sumido una de estas crisis que realmente estamos buscando un nuevo paradigma entonces la editorial busca ser una editorial digital donde queramos ser respetuosos también del medio ambiente y queramos también abrir la posibilidad a autoras y autores que en editoriales grandes que son dependientes de una línea política o no dejen publicar discursos alternativos pluralistas que no tengan cabida en sus líneas editoriales por lo tanto esta es una editorial pluralista así que desde esa perspectiva hemos querido fundar esta experiencia yo no soy gerente soy editor esta es una editorial social responsable no tiene fines de lucro es una empresa B no busca el lucro por lo tanto el acceso a publicar con nosotros es muy accesible Rosana le puede comentar y hemos abierto una línea que se llama investigaciones sociales políticas y culturales donde van a ir estos libros ya tenemos el segundo libro en esta línea ya tenemos uno publicado que se llama la integración frente a la propuesta al radicalismo que es un análisis que ha hecho un colega abogado de la Universidad Complutense de Madrid sobre el problema integración social de los jóvenes en España ya está publicado aquí en España y ahora nuestro trabajo de trabajo social alternativo de Rosana que viene también a nutrir esta línea editorial de investigaciones sociales políticas y culturales por lo tanto yo les quiero invitar y simplemente agradecer a Rosana por confiar en nosotros en este largo viaje de editar este libro que fue bastante arduo Rosana es una persona muy detallista revisó muchas veces el manuscrito y agradecerle también por la confianza y invitarlas invitarlos a publicar a sacar adelante su voz y siempre van a tener esta casa editorial abierta y disponible para divulgar el pensamiento crítico humanista verdadero ¿no es cierto? sin miedo al poder que todos debemos reivindicar en estos momentos tan difíciles de crisis climáticas ambientales sociales y ecológicas así que gracias Rosana estoy muy feliz por este lanzamiento y espero que la obra pueda llegar muy lejos y que podamos seguir trabajando en esta línea editorial de trabajo social alternativo y otras voces desde el pluralismo desde Latinoamérica por nuestras reivindicaciones sociales culturales gracias bueno muchas gracias ya Rodolfo te mando un abrazo desde Chile que te vaya muy bien en tu proceso en España bueno ahora me toca presentar ya con una breve reseña de quienes son las dos personas a las cuales yo le dediqué de manera muy afectiva en agradecimiento también ya yo era una estudiante egresada de trabajo social estaba cesante aquí está Quequita yo la invité porque la Queca como que nos fuimos pisando los talones en todos en todos los trabajos ella sabe de lo que hablo ya llegamos a un mismo trabajo que fue la comuna de la Florida éramos directora de un centro de niños desnutridos jornada mañana yo y jornada de tarde Queca y eran tan difíciles las condiciones de obtener un trabajo remunerado con dignidad como es el tema que hoy día se está planteando mucho por todos lados nos ofrecían cierto pagarnos un sueldo de 15 mil pesos donde incluso era tan precaria la inserción laboral de los trabajadores sociales en esa época que estábamos del lado del trabajo social alternativo y luchábamos contra la resistencia a la dictadura que nos hicieron un sueldo de 15 mil pesos dividido en dos un post de ocho y la diferencia lo cubría una agencia internacional que se llama IAF de Estados Unidos y con eso nosotros nos ganábamos el sustento 15 mil pesos por media jornada y ahí nosotros vivimos mucha represión y persecución política que renunciamos desde allí después nos encontramos de vuelta en la vicaria zona sur y acá es donde yo hago una distinción porque en ese tiempo bueno yo llevo más de 20 años de ausencia muchas veces mi estudiante me decía en mis clases bueno usted podía ser alternativa usted podía ser resistente porque vivían en dictadura sin embargo yo le dije oye pero la desigualdad es mucho más grande hoy día que en la época de pinochet entonces muchas veces yo creo que los trabajadores sociales nos contamos micro cuentos internos porque realmente nosotros necesitábamos trabajar sin embargo siendo de un municipio trabajo social oficialista nosotros con María Angélica Rodríguez nos sumamos a los paros nacionales desde la directora hacia abajo íbamos las marchas con nuestras trabajadoras cada una tenía 30 trabajadores a cargo sin embargo era una crisis realmente muy profunda la que se vio en dictadura además que el mismo trabajo era muy fuerte nosotros éramos Lola no solamente trabajábamos con niños desnutridos trabajábamos con embarazadas enflaquecidas gente extremadamente pobre por lo tanto yo creo que una justificación el decir yo me paro desde esta vereda de al frente y miro desde acá ese trabajo social alternativo que fueron capaces de hacer unas locas como decía mi entrevista bueno pero yo creo que tiene que ver con nuestras opciones y tiene que ver también con irse apropiando también desde lo cotidiano desde lo lo público también de los valores del trabajo social el valor cierto de la vida la democracia la justicia ya el principio de no discriminación etcétera no basta cierto yo creo que es necesario ser militante un partido político para realmente llevar a cabo nuestros principios éticos políticos profesionales yo me sustento desde ahí yo soy una profesional no soy una persona cierto que de alguna manera está tomando postura a veces política ya desde un partido de hecho alguna de mis entrevistadas nunca militaron sin embargo abrazaron cierto el el proyecto la vía chilena hacia el socialismo en esa época y también fueron participantes del proceso de reconceptualización del trabajo social chileno ya que se inició en 1965 y que fue interrumpido por las dictaduras militares en el caso en Chile en 1973 y en otros países en 1975 o 76 en el caso argentina entonces quiero destacar justamente a Monserrat Moreto Juanita Alvarado porque yo era una niña agresada joven idealista de hecho me fue a vivir a poblaciones porque había que estar donde las papas queman y y ahí conocí a Monserrat Moreto y a Juanita Alvarado primero que nada les voy a presentar a Juanita Alvarado Álvarez Juanita Alvarado era una mujer obrera dirigente social educadora popular trabajaba hasta el año 70 en el Instituto de Educación Popular así ella fue trabajando y terminó su enseñanza media a la edad de 35 años ella teniendo dos hijos y una hija la hija la que está presente ahora Maricel Yáñez Alvarado y estando pequeño aún ingresó a estudiar trabajo social en la Pontificia Universidad Católica de Santiago en marzo de 1970 por lo tanto ella tenía las dos identidades era trabajadora del Instituto de Educación Popular y también era estudiante de la carrera de Trabajo Social en la Católica de ¿por qué pudo estudiar Juanita? porque justamente en ese año se abre bajo lo que era el gobierno de la Unidad Popular un programa especial para trabajadores si no ella no hubiese tenido la oportunidad de haber ingresado a la universidad con el golpe militar cívico-militar de 1973 ella quiso abandonar la carrera porque para ella fue un gran golpe pero persistió le dio continuidad a su estudio y finalizó su estudio de trabajo social en 1975 entre 1973 y 76 ella como era dirigente pobladora empezó a trabajar con las organizaciones de pobladores contribuyó a la formación de comedores infantiles organizó comités de cesante ayudó a fortalecer la organización más de base popular y en octubre del año 76 ingresó a trabajar a la vicaría de la solidaridad zona sur de santiago y bueno durante esos 12 años que ella estuvo de jefa de zona ella dice que aprendió mucho del trabajo social y también realizó un gran aprendizaje en lo que es el tema de derecho humano y fortalecimiento de la organización popular y participación social bajo los valores de la justicia verdad y dignidad posteriormente en el año en 1988 renuncia en conjunto con todo el equipo de zona a la vicaría porque se abre paso hacia la democracia y ahí en conjunto con otras compañeras crea la ONG Tierra Nuestra en mayo de 1989 y de ahí le dio continuidad al trabajo de la vicaría ya trabajando y apoyando la organización y formación de los talleres de la mujer pobladora entre 1999 hasta el año 2000 se incorporó a trabajar en la ONG Sol donde le dio continuidad al trabajo con mujeres ya apoyando el movimiento mujeres en la formación concientización y la lucha de los derechos humanos de las mujeres se jubila en el 2007 se jubila Juanita Alvarado sin embargo ella continúa haciendo trabajo social con grupos de mujeres todavía porque sigue su nexo con algunos talleres de donde ella vive ella vive en la comuna de San Ramón y sigue desarrollando talleres de estímulos de la memoria espacios de participación reflexión formación y organización con mujeres pobladoras así que le mandamos un saludo a Juanita Alvarado y hacemos pasar adelante a su hija para entregarle a Juanita mandó un saludo ¿no? Sí Gracias a ti Bueno voy a dejar esto aquí mi mamá mandó un saludo yo voy a tomarme un minuto para leerlo y dice así Gracias a Roxana por atreverse a escribir este libro e incorporarme este trabajo que hicimos tantas otras trabajadoras equipos de mujeres luchadoras creativas conscientes de que teníamos que hacer de nuestro servicio un medio un instrumento de reconstrucción del tejido social de recuperación de la democracia de la dignidad de las personas y la sociedad este es un gran aporte a la memoria de este país y su gente con nuestra convicción de amor verdad y justicia siempre muchas gracias yo quisiera tomarme un minuto de confianza y decir que leer algo que yo escribí por esto de hoy día conocí profundamente la experiencia de las mujeres de la zona sur del trabajo social de la queca de las vi las vi con los miles de mujeres participando vi toda esa fuerza y realmente puedo dar fe de que eso existió puedo dar fe de que eso fue una experiencia increíble y que de verdad es un honor que las generaciones futuras de trabajadores sociales la puedan leer y también que pueda contribuir a lo que viene yo creo que eso es súper importante que no perdamos la memoria y también decir algo muy breve que yo escribí que dice admiración profunda por esta mujer mi madre la abuela la nuera la compañera que tuvo alguna vez un delantal plomo y en muchos de sus actos de rebeldía lo guardó y se vistió con el traje de la defensa de los derechos de la mujer del coraje de la lucha antidictatorial la esperanza y que eso gracias bueno querida Juanita Alvarado te mando un tremendo abrazo lleno de amor sabiduría desde aquí de Santiago hasta Coyhaique donde te encuentras bueno ahora voy a presentar a Monse Moreto ella no pudo estar presencialmente pero sí quiere dar algunas palabras por Zoom pero antes las voy a presentar también bueno Monse para mí también es una de mis mentoras una persona que me acogió en el peor momento de mi vida cesante no puedo no puedo contar más porque me pasaron muchas cosas ese año entre 1985 y 86 1986 fue el año decisivo ¿ya? y llegué a buscar trabajo en la vicaría y afortunadamente Monserrat cierto fue la que me entrevistó y me dijo esta chiquitita siempre me dice esta es la que yo necesito ¿ya? así que desde entonces que nosotros hemos mantenido una relación ya de como profesionales y también yo diría una relación de amistad bueno Monse Monse Moreto Castela ella es catalana de origen y chilena por opción llegó a Santiago de Chile en 1967 ¿ya? ella se vino a Chile con la esperanza de contribuir a la vía chilena hacia el socialismo porque mucha gente que ella conocía de América Latina en España le hablaba mucho de Chile y bueno eligió este país porque yo se lo pregunté ¿por qué Chile en otro país? y me dijo porque en Europa siempre hablaban que Chile era un país más ordenadito estudió trabajo social en la U de Chile entre los años 69 y 74 ¿ya? y también militó en el Mapu ¿por qué para mí es muy importante porque Monserrat a pesar de no ser chilena en ese tiempo cuando irrumpe el golpe cívico-militar todavía España estaba bajo la dictadura de Franco ¿ya? y sin embargo ella decidió a ella le pusieron un avión la embajada para que se fuera de Chile y sin embargo ella optó por quedarse integra activamente el COPACI el Comité Pro Paz desde sus inicios desde octubre de 1973 posteriormente ya es cofundadora igual que Juanita Alvarado del equipo de solidaridad Zona Sur de Santiago ¿ya? desde 1976 hasta 1989 cofundadora también de Tierra Nuestra en mayo de 1989 y también destacó por su trabajo realizado con las coordinaciones de talleres de mujeres de la zona Sur cofundadora de la corporación Chasqui en 1990 en La Pintana ya que defiende los derechos de los niños niñas y jóvenes vulnerados invisibilizados en la misma comuna ella entre el año 83 y 88 participó y apoyó lo que fueron las tomas de terreno del campamento Fresno ya y Silva Enrique y particularmente en la toma de terreno del campamento Fresno en La Pintana reforzando y apoyando las organizaciones poblacionales y también luchó codo a codo por su erradicación que al final un grupo lo erradicaron y otro se quedó viviendo en La Pintana en 1995 con la apertura de la democracia ella pasa a integrar a un equipo de profesionales del departamento de salud de la municipalidad de La Pintana crearon el centro comunitario salud mental COSAN gestando y reforzando el área de no violencia contra la mujer y el programa de reparación de maltrato y abuso sexual infantil para niños y niñas y adolescentes y también creando redes comunales que visibilizaran y denunciaran dicha problemática en este departamento de salud mental COSAN de La Pintana sigue actualmente trabajando bueno yo le doy la palabra ahora a Monse Moreto que nos va a hablar desde la comuna de La Granja así que escuchamos Monse muy buenas tardes a todos los trabajadores y trabajadoras sociales que hoy día se encuentran en nuestra casa en nuestro colegio mi primer saludo Roxana es para ti que ha sido una mujer dinámica creativa imparable y con un coraje que te posibilitó yo te conocí en tus años Monse caminando por las calles de La Granja de La Pintana de toda la zona sur y siempre con este espíritu con esta fuerza y con esta energía que te llevaba no solamente al contacto y al afecto y a lo práctico y a transformar la realidad desde lo concreto sino a generar una propuesta una teoría una forma de sistematización del trabajo social que sea un aporte para nuestro presente y para nuestro futuro yo estoy muy orgullosa de este proyecto que tú has realizado en tu vida cómo lo has terminado en esta experiencia de este libro yo creo que es una riqueza para nosotras y para las futuras generaciones felicidades Roxana te abrazo como te abrazo a todas las compañeras trabajadoras sociales de nuestro colegio yo soy parte de este colegio amo el colegio de trabajadores sociales estoy integrada a él desde el año 74 y es de esta experiencia de un trabajo social hecho en los sectores y en las zonas más populares de nuestro Chile mando un cariño su saludo las quiero mucho así que los dejamos con el corazón bien inquieto ojalá sí que se vayan con este este pensamiento y este trabajo social proyectado hacia lo alternativo hacia lo urgente hacia lo presente permanente ¿qué es lo que se Gracias por ver el video